Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues noticia de última hora. El conocido futbolista brasileño y exjugador del FC Barcelona Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual por el Tribunal de la Sección 12 de la Audiencia de Barcelona. La sentencia también establece cinco años de libertad vigilada y alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y seis meses, además de tener que indemnizarla con 150.000 euros y el pago de todas las costas del proceso judicial. Los hechos que tuvieron lugar la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022 en un resurbado de la discoteca Saturn en Barcelona provocó que la denuncia de la víctima que Alves ingresara en prisión el 20 de enero de 2023. Alves siempre ha mantenido que las relaciones sexuales fueron consentidas, pero la denunciante ha sostenido su presión durante todo el proceso judicial. La sentencia no marca el final del caso, ya que a la salida del juicio su defensa ya ha dicho que van a apelar la decisión del juez. Tienen la posibilidad de hacerlo apelando primero al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Este caso, que es un caso mediático, dado a que Alves ha sido un futbolista muy famoso y muy conocido, sobre todo porque ha sido internacional por Brasil y ha sido una de las grandes estrellas del FC Barcelona de su mejor época, ha generado un gran interés internacional, con más de 270 periodistas agritados para las sesiones en la audiencia de Barcelona. La atención sobre Alves y su familia, incluyendo las reacciones de su madre y su esposa, la madre de los Johanna Sán, han sido más que notables. Ahora falta ver las declaraciones de su defensa, que ya ha dicho que va a apelar la sentencia del juicio y de la familia de Dani Alves. Bueno, es un caso mediático, simplemente quería comentar la noticia porque es una noticia que, por desgracia, es una noticia mala, ya no solo por la sentencia, que es lo de menos, porque si es culpable, es culpable, sino simplemente porque los abusos sexuales parecen que se están poniendo demasiado de moda. Y esto hay que pararlo. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir. Y si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis.